Música Vago querido, rincón florido, buen rito mío que ayer dejé con la esperanza de que algún día como un suspiro poder volver Es imposible, vivo añorando con mil recuerdos y una ilusión pero constante pueblo querido te llevo siempre en el corazón Pero el destino me dio el consuelo de darme un cielo que es un primor una molacha dulce libreña que es un ramito tierno de amor la compañera más amorosa cual una rosa primaveral todo ternura, amor, dulzura, isla pureza angelical Tengo un timpollo pequeño hermoso fruto grandioso divina flor, ella es mi sueño que con empeño la llevo dentro del corazón Pueblito mío vuelvo a evocar porque olvidarte nunca podré y pienso un día como ahora sabes al ser mi vuelo volverte a ver Pero el destino me dio el consuelo de darme un cielo que es un primor una molacha dulce libreña que es un ramito tierno de amor la compañera más amorosa cual una rosa primaveral todo ternura, amor, dulzura, isla pureza angelical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!